El IPC de Estados Unidos se modera y las bolsas aceleran. El selectivo avanza a un 0,5% y se fortalece sobre los 8.300 puntos. Recuerda darle a like y suscribirte. El dato de inflación de Estados Unidos acapara la atención de los inversores. A la escasez de referencias propia del periodo estival se suma la estrategia de la Reserva Federal de doblegar los altos precios. Aunque la tasa se sitúa en niveles muy elevados, la desaceleración experimentada en el mes de julio es suficiente para impulsar las compras en la renta variable. El IBEX, que a lo largo de la sesión cotizaba sin rumbo fijo, se anota un 0,5% y se hace fuerte sobre los 8.300 puntos. El mes pasado la caída del precio de la gasolina ayudó a controlar el alza de los precios. No obstante, la tasa sigue estando lejos del objetivo del 2% que establece la Reserva Federal para determinar las decisiones de política monetaria. El julio el alza de los precios se desaceleró más de lo esperado y concluyó con una subida interanual del 8,5%, dos décimas menos de lo previsto por los analistas, y seis por debajo del 9,1% de junio. Por su parte, la tasa subyacente que excluye los precios de la energía y los alimentos se situó en el 5,9%, sin cambios respecto a junio y dos décimas por debajo de lo previsto. Más consistente ha sido el cambio de tendencia en Estados Unidos los principales índices europeos, que a lo largo de la jornada venían cotizando en negativo se dan la vuelta con algunos como el DAX rozando el 1% de subida. La desaceleración experimentada por el IPC alimenta las expectativas de que la Reserva Federal aminore el ritmo en las subidas de Tibos. Cobra fuerza la probabilidad de que en septiembre el alza de las tasas retorne a los 50 puntos básicos, frente a los 75 de las dos últimas citas. Por su parte, los futuros de Wall Street adelantan subidas cercanas al 2% en la apertura. Dentro del índice español, ArcelorMittal, Amadeus y Maffre escalan a las primeras posiciones con ganancias que superan el 1% en todos los casos mientras que la peor parte es para Cenex, que pierde un 1,4%. Algo más del 1% también cede en PharmaMarkt, Bank Inter, Roby y Grifols. IBEX 358355,50 0,52%. Petroleo Brent 96,240 menos 0,073%. En Asia, las principales bolsas cerraron hoy en negativo al tiempo que el dólar está estable, mientras los inversores esperan que un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos diera pistas sobre los planes de la Reserva Federal para un futuro ajuste monetario. Hoy se ha publicado la inflación en China que se sitúa en el 2,7% interanual en julio, mes en el que el índice de precios a la producción, IBEX, que mide la inflación mayorista, siguió moderando su avance hasta el 2,4%. En el plano geopolítico, continúa elevándose la tensión entre China y Taiwán desencadenada por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Naki Pelosi durante el pasado martes, con Taiwán iniciando maniobras militares con fuego real y sus mandatarios alegando que la invasión de la isla por parte de China es una cuestión de tiempo, mientras que los mandatarios chinos aduciendo que ya advirtieron que la visita de Pelosi desencadenaría una crisis y designando a Taiwán como provincia rebelde. El mercado de renta fija continúa de manera similar el resto de días, con la rentabilidad del bono americano a 10 años cotizando en el 2,80%. En Europa, el bono alemán-alemán cotiza alrededor del 0,9285% y el bono español a 10 años en el 2,033%. Los futuros del crudo Brent ceden 15 centavos a 96,16 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate, UTI, baja 22 centavos a 90,28 dólares. El oro también recorta sus ganancias y baja a un 0,09% a 1,792,54 dólares la onza. Durante la noche superó brevemente la barrera de los 1,800 dólares por primera vez en más de un mes. Dale a like y suscríbete.